...en Guatemala ha inspirado a otros países que también se ven aquejados por la corrupción y la impunidad. Tal es el caso de El Salvador, en donde hoy las protestas civiles exigieron la creación de una comisión similar a la que logró la renuncia y el arresto de Otto Pérez Molina. Salvador Castellanos nos expone el panorama. ¡Queremos más! ¡Queremos más! Estos salvadoreños clavaron hoy por un país sin violencia y también contra la corrupción y la impunidad. El país no está bien, no va bien y si queremos que las cosas cambien hay que hacer un cambio primero en nosotros mismos y después un cambio en las actitudes y las actividades que se están realizando. Aquí se pidió la integración de una comisión contra la corrupción y la impunidad, como la que en Guatemala puso en el banquillo de los acusados a las cabezas del Ejecutivo. Sin embargo, lo que ellos aseguran es un movimiento espontáneo y ciudadano, es para este otro grupo una estrategia de la derecha para desestabilizar al actual gobierno de izquierda. Porque los 154 casos de corrupción de administraciones pasadas son justamente de los sectores que están en la enredón del Beethoven queriendo enalborlar la bandera de la transparencia que dista mucho de sus acciones. Fue un día de dos concentraciones con visiones de mundo mayoritariamente distintas. En las que el único elemento en común fue reconocer que el Salvador necesita conjurar sus males, que no son pocos. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.